Muy buenas noches, los saludamos desde Villavicencio, donde ya empieza el torneo internacional del Joropo. Y estamos listos para nuestro sorteo 3102 de hoy, miércoles 10 de agosto de 2022, de su Lotería del Meta, La Llanerita de los Colombianos. Nos acompañan los delegados que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 1 1 3 3 de la serie 072 Me confirman que fue despachado en la ciudad de Medellín. Recuerda 1